Súbeme el volumen por favor Súbeme el volumen Sola una y en la puerta encendió Todo el mundo suelto y yo en lo mío a rodando Aún lo he prendido y al lado esta Luigi que lo tengo bien pedido A sus fritos amanecido y el tempo que no para Con esto una clase mami y la hablé con la cara Le dije vamos a ver si tu me dobaro Vamos a ver si tu perrea Vamos a ver si tu me dobaro Vamos a ver si tu perrea Vamos a ver si tu eres suelta eh Tu perrea Hasta el piso La batidora y todo Tu eres suelta eh Que va esta Espérate espérate Oye mami pero tu como que tienes una barriguita extraña Y que es lo que hay contigo Esto esta mirando No me toque No me toque No me toque Tu estas preñando Y que va esta No me toque 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 Que este hombre Que te pague la persona para que se haga. Raúl, Raúl, vamos a ir con lo de nosotros. Mi, 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 mi. Suérico, Canadá. Mi, 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 mi. Quiero ver conmigo. Mi, 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 mi. Y yo bien, pero me dije, vamos a ver si tú me lo pago. A ver de la L, a ti te invito. Le, le, le dije, vamos a ver si tú me lo pago. Quiero ver conmigo. Y le dije, tú perrea. Hasta el piso. La batidora y todo. Tú eres suelta, ¿eh? Tu perrea. Hasta el piso. La batidora y todo. Tú eres suelta, ¿eh? La batidora y todo. ¡Gracias!